¡Tenidos! Emprender, potenciar el desarrollo local y lograr una autonomía municipal más que una prioridad del gobierno, son prácticas que poco a poco se tornan comunes en nuestra provincia. Muestra de ello, son los creadores que aportan desde el arte a lo bello y lo útil. Pero como decir no es suficiente, vamos tras la ruta del desarrollo en Ciego de Ávila. Echamos andar de la mano de sus protagonistas, esos que hacen día a día a favor de una provincia que crece. Hoy conversaremos con los gestores de un proyecto a quienes agradecemos el cambio de imagen del centro de la ciudad, entre otros sitios emblemáticos de la provincia. Vamos al encuentro de Henry y parte de su equipo. Para que no pierdas el rumbo, activamos nuestro GPS. Por las características de su trabajo, Henry y su equipo no tienen una sede propia, sino que llegan hasta el sitio donde se realizarán sus obras. Si deseas contactarlo, puedes hacerlo mediante el teléfono 5244-9559 o pueden llegar hasta Carretera Ceballos 5 en el Batey Buenavista, donde conocerás el catálogo y su ejecución. A mí las artes manuales siempre me gustan, siempre me han gustado. Yo desde muchacho veía a un carpintero trabajando allá con el torneo. Él me veía y me ponía por la cerca a mirarlo. Y llegó el tiempo que me dijo, ven. Y empezó a enseñarme, me fue enseñando y fui aprendiendo. Y ya yo iba a estar todos los días, yo salía de la escuela y iba para allá. Bueno, allá en La Habana comencé con lo que era la madera. Empecé trabajando la madera y llevaba mis piezas para la feria de Efe Malecón. Y ahí empecé haciendo trabajitos. Luego ya vine para Ciego de Ávila y me incorporé aquí a la Casa de la Cultura con el instructor Aldo Alonso. Y entonces empecé a coger cursos con él sobre pintura, sobre la artesanía. Me vinculé con ellos hasta el punto que empecé con los proyectos infantiles. Tuve uno con la escuela de Riva Fraga, que cogió premios. Con la prisión de mujeres allá en Pitajones, cuando la prisión de mujeres. Tuve un proyecto de dos años con ellos allá, dos años y medio trabajando. Y también llegaron a coger premios en varias ocasiones. Bueno, empezamos primero en la relación amorosa. Y ella siempre ha sido una mujer de chispa, una mujer que sabe desarrollarse. Es muy profesional. Y fuimos entonces, ya me entré al fondo. Porque yo antes era TCP, que vendía aquí en los bajos del 12 Plantas. Y ya cuando me incorporé al fondo, me hacía falta un representante. Me hacía falta alguien que me asesorara, me ayudara en algunas cosas. Y ahí, aquí es mejor que la pareja para que llevara las cosas. Alianza. Una alianza es un arreglo formal o informal en el que dos o más actores intervienen recursos y comparten riesgos y beneficios. Con el fin de desarrollar procesos conjuntos que no podrían llevar a cabo de manera individual. Hemos trabajado con el sector del turismo en algunos hoteles de Cayo Coco. Ahora estamos haciendo, estamos siendo contratados por el Hotel Meliá Cayo Coco. Donde estamos haciendo un trabajo de ambientación. Unos bancos de las habitaciones. Los portamenites que se utilizan para poner los jabones, el shampoo. Y algunos accesorios de los que se ubican allí en las habitaciones. Y también tenemos un proyecto de reparar todo el piso del lobby del hotel. Que es bastante amplio. Bastante amplio el trabajo y estamos en función de eso ahora. La restauración que hice con el restaurador nacional con Rey. Ahí que restauramos el José Martín nuestro de aquí del Parque Martín. Y el de Morón que estaba aún mucho más. Es decir, tenían bastante deterioro. Ahí tuvimos que hacer un trabajo casi completo. Toda la parte. La parte de abajo. Toda la parte. Estaba muy deteriorado. Ahí mayormente yo lo que hago es, a través de mi experiencia, orientar al cliente. Qué mármol puedes usar. Por qué. Porque conozco qué tipo de mármol te puede servir para la intemperie. Qué mármol te puede servir para una parte húmeda. Qué mármol puedes utilizar en un lugar donde hace falta resistencia. Eso depende. Yo siempre trato de que el cliente me dé sus ideas del diseño, lo que quiere. Y entonces yo le explico. Mira, puede servirte este mármol. Este no te puede servir. Este es maduradero. Te va a ser más resistente para esto que quieres hacer. La unidad empresarial de base de producción de vegetales aplica las buenas prácticas para contrarrestar el déficit de insumos agrícolas, cuyos trabajadores tienen un sistema de pago vinculados a los resultados finales de las cosechas, que permite el abastecimiento al destino turístico Jardines del Rey, hasta sufrir todas las demandas de acuerdo al nivel ocupacional de las instalaciones. Incluimos ahí el tomate, que en tiempo de verano es insuficiente, ya que el tomate es una hortaliza, es un vegetal que pasa mucho trabajo para el cuaje en tiempo de verano. Y estamos haciendo estrategias en las casas, ejemplo, subiendo las paredes, dando hormonas, dándole las temperaturas a ambientes donde ellas se adapten para el cuaje y un mejor crecimiento del fruto. Y por lo demás, hacer todo lo posible porque este tomate esté en el plato del turista o en los polos turísticos, que siempre hemos tratado de llevar la satisfacción a este cliente. Por lo demás están las demás hortalizas que sí le estamos ofertando en puntos de venta, en ferias, que van en función de satisfacer al pueblo en todos los mercados agropecuarios que tenemos en nuestro rayo de acción. El uso de las alternativas de ahorro y el aprovechamiento de los suelos también permite la comercialización para MIPIMES dentro de la provincia por el afán de revitalizar la economía nacional. Con la producción propia de las posturas, se promueve el 50% de la calidad de los vegetales, gracias a la aplicación constante de las soluciones emanadas a los eventos de innovadores pertenecientes a la empresa agroindustrial Ceballos. Hay muchos proyectos que se han tenido que parar, todos lo sabemos por el tema en que estamos viviendo. Pero sí, proyectos sí hay muchos, hay muchos diseños creados para mármol, pero hemos tenido que aguantarlo esperando. El mármol lo que más tiene es paciencia, mucha paciencia, porque lleva mucho tratamiento. Es tedioso trabajarlo, porque ya te digo, cortar una roca y darle forma y brillarla lleva mucho trabajo. El mármol tiene algo que yo siempre, que fue lo que me enamoró del mármol, y es que puedes hacer un trabajo con mármol y si lo cuidas, puede durarte eternamente. Porque el mármol, todo el volumen que tiene de mármol es mármol, es decir, toda esa belleza que se le puede sacar, que tú logres coger una piedra rústica, una roca, porque el mármol es una roca metamórfica. Coges una roca rústica y luego llevarla a ese brillo que se mantiene por años, eso es muy bonito. Y las vetas que tiene, los colores, tienes que lograr también hacer el marqueteo que se utiliza en la madera. Se puede usar en el mármol, puedes marquetear varios mármoles y te da una belleza, una decoración en alguna obra que es muy bonito. Henry, su pasión por el mármol. Tal vez no tenemos aún esa ciudad hermosa que quisiéramos, pero los últimos meses han sido de renovación para los principales entornos avileños. Nuestros parques, avenidas o zonas comunes se han transformado para bien. Por supuesto, falta llegar con esta mirada hasta esos barrios más alejados. Ojalá puedan ellos disfrutar muy pronto de obras como estas que compartimos hoy. Justo aquí detenemos la marcha, aunque regresaremos. Seguros de que en cualquier sitio de la geografía avileña donde hombres y mujeres se empeñen en hacer, ahí estaremos para decir los huevos. Caliente es el sol de tus mañanas y tu aire es tan puro. Tu piel tiene el color de estas montañas, quienes son montunos. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay, me muero. Guajiro, dame el amor.